Cuando tenía ocho años, mi papá me contaba un cuento argentino titulado La Flor de Lilolá. En este cuento, un rey desesperado ante una ceguera repentina que le había quitado la vista buscaba desenfrenadamente una cura. Luego de consultar con los más sabios de su reino sin éxito alguno, un mago le dijo que la única cosa que curaría su ceguera era la flor de Lilolá que se hallaba en los bosques oscuros del reino donde ningún caballero había pisado tierra. En esta historia, el rey envía a sus tres hijos en busca de la mágica flor que obraría el milagro, prometiendo en la mitad de su reino a quien encontrase la flor. En nuestro cuento, el hermano menor termina siendo trágicamente asesinado por sus hermanos mayores luego que éste encontrará la flor. Pero el destino, el universo o Dios mismo, qué sé yo, hizo que la verdad saliera a la luz y el rey enviara a la cárcel a sus hijos mayores y otorgará todo su reino a su hijo menor, quien finalmente revivió. De alguna forma revivió. Es un cuento, créanme. El hijo menor revivió y quien, luego de un tiempo, convenció a su padre de perdonar la envidia asesina que llevó a estos dos hermanos mayores a cometer tal crimen. A veces, a veces creo que el cuento toma forma de documental, en el que yo soy protagonista. A veces, no, no me siento muy diferente a esos hermanos mayores. Envidia asesina esa que no me permite ver cuánta bondad hay en mí, que me da punzadas en la espalda con la vara de la comparación, y que me dice, esa flor era para ti, ellos no se la merecen. Otras veces, soy como el rey, ciego. Terrible ceguera esa que no me permite ver cuánta gente buena hay a mi alrededor, o cuánta gente no tan buena está muy cerca. Otros días, otros días soy como el hermano menor. Y perdono, perdono hasta lo imperdonable. Setenta veces siete, dijo el maestro de maestras pocos días antes que lo crucificara. En este reino, mi querido lector, nadie tiene un solo personaje. A veces somos reyes, a veces hermanos mayores, y a veces hermanos menores. ¿Quién es usted ahora en este cuento de la vida? Bueno, ¿quiere contestar? Yo tampoco, me lo guardo.